Y el presidente del Instituto Latinoamericano de Nueva York, incorporado en la República Dominicana, criticó la descomposición que vive el país, matizada por una ola de crímenes y delitos que atemoriza la ciudadanía. Servio Santana dijo que los dominicanos deben entender que para solucionar esta problemática, la vía idónea es acercarse a Dios en aras de que las familias reorienten su comportamiento. Y esperamos que estas actividades puedan ser, lo verdad, vistas con el deseo de que la gente entienda que solamente a través de Jesucristo es que podemos cambiar esta sociedad. Y hoy aquí tenemos una cantidad de hombres y mujeres, aproximadamente 200, que están siendo promovidos y están siendo graduados y van a salir para llevar el mensaje de salvación, de restauración y sobre todo de poder lograr que esta sociedad cambie. El religioso habló previo a encabezar la vigésimo tercera graduación de estudios teológicos, donde fueron investidos los estudiantes de cuarto año de estudios. Además, participaron en la graduación los estudiantes de primero, segundo y tercer año de estudios teológicos. Gracias.